Correcto en las determinaciones que tomó, tanto en la pena máxima como en la expulsión de Marcio Valverde. Sí, estuvo correcto el juez, hay que remarcarlo porque también merece. Se está iniciando el torneo, vamos a tener un buen arbitraje, que esto sea una pauta. Mira, ya veíamos la primera intervención de Martinucci, le pegaba abogado. Sí, porque Unión Comercio salió del primer momento a marcar en la zona de Garcilaso. Y en ese aspecto vimos al técnico Walter Aristizabal, cómo orientaba a sus jugadores que no dejen salir al equipo de Real Garcilaso. Y es así que viene con estos lanzamientos, uno largo que hace Álvarez hacia Machaguay. Machaguay le gana el espacio a Herrera, Herrera hace muy confiado. Pero mira, cuando saca la pelota larga Álvarez con poca presión, ¿no? No provoca ahí en esa zona el error el equipo cusqueño. Claro, porque estaba retrasado, entonces por eso que viene el lanzamiento largo, ¿no? Y ahí viene el mérito de Machaguay que gana y anota el primer gol y la ventaja. Pero acá viene la reacción, ¿no? De Garcilaso que va, Valverde vemos que remata, le choca Quiñones en la mano. Pero fue una reacción inmediata, ¿no? Que se da después de tres o cuatro minutos de haber anotado el equipo local. Viene este penal que hace efectivo Orejuela, se pega bien a media altura, con fuerza, adivina el arquero, el banana Ruiz. Fíjate que en el momento del remate de Marcio Valverde, cuando aparece Quiñones, Garcilaso había sumado mucha gente en el área, sumaba mucha gente para buscar el gol o la jugada del gol. Claro, reaccionó porque justamente decíamos, ese gol que había hecho Unión Comercio hace reaccionar a Garcilaso. Acá viene una acción de Núñez, ¿no? Que estuvo a punto, Martín Núñez te vuelve figura, ataja pelotas bastante difíciles. Acá vemos esta jugada de Gallegos, ¿no? El uruguayo, mira, hace una jugada individual. Se cansó en el segundo tiempo, no pudo aportar lo que hizo en el primero. Justamente acá vemos esta jugada, ¿no? Deja en el suelo a Quiñones, le mete fuerte cruzada donde debe ir, pero le sale un poco desviada. Y acá viene este cabezazo de Bogado, que siempre, ya esto pasa en el segundo tiempo. Nombrábamos que este Bogado es un jugador que sinceramente tiene muy buenas condiciones. Aparte de ser un jugador fuerte, que va a la lucha, que se mueve bien en los espacios reducidos. Entonces, mete ese golpe de cabeza y estuvo a punto de anotar, ¿no? Acá la contraria. Acá es un centro de Gary Correa, que Banana Ruiz saca porque se estaba penetrando al arco. Y esta es en los últimos minutos, ¿no? Esta pelota, ¿no? Al segundo palo que Quiñones se confía y no llega. Y acá viene el gol, ¿no? Todos esperaban, mira, como vemos. La defensa de Garcilaso tirado, todos esperando el centro del segundo palo. Lo meten al primero, pasan de tres jugadores, choca el gol. Acá estamos viendo, mira la posición. Y Quiñones que entraba, la pelota le viene, servida, y anoten dos a uno. Yo creo que acá fue más un desconcierto táctico, ¿no? Que una cuestión técnica. De repente, querido Parcí, no esperaban una pelota a media altura, ¿no? Ese tipo de pelota. Más una pelota al segundo poste. Exacto. Para la estatura de Quiñones. Muchas veces se confía en la defensa y no hay la precaución. Y acá tiene que mandar al arquero, ¿no? Porque el arquero es el que ve el partido de frente. Siempre tiene que mandar uno adelante, al primer palo. O en esa dirección, ¿no? Y acá viene la posición de Valverde. Bien echado. Sí. Llega tarde a la jugada, ya tenía tarjeta María. Yo creo que buen triunfo de comercio. Vamos con los números finales de esta victoria 2 a 1 del cuadro comerciante. Victoria que se haga el segundo tiempo. ¿Cómo lo supera? Por ejemplo, como día 8 contra 3 en tiro directo. El primer tiempo, repetimos, fue tendencia en el juego para evitar goles, Fernando Martinucci. En cambio, en desviados ocurre todo lo contrario, que fue una tendencia en el primer y segundo tiempo. Los cusqueños 7 contra 5. Se pegó demasiado en el segundo tiempo. Porque hablamos, querido Chino, de 11 faltas en el primer tiempo, con una amarilla para Marcio Valverde. La otra cara, todo lo contrario, para el segundo tiempo, con 18 contra 20. Las amarillas, un total de 7. Expulsado por doble amarilla Marcio Valverde en el segundo tiempo. Vemos el total de tiros de esquinas, que fueron 9. 3 fuera de juego, 54 contra 46. Pero el segundo tiempo se jugó demasiado en la mitad de la cancha. Poco jugado, poco elaborado, más bien más peleado, ¿no? Se discutió más la pelotita. Así es, un mejor primer tiempo. Sí. Lo hemos remarcado ya. Un segundo tiempo que dejó ciertas dudas. Juego muy rudo. Quiso yo que el cansancio y la falta de ritmo de partido, ritmo de juego, que están adquiriendo los jugadores conforme transcurran las fechas.